Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al rinconcito de Carmen Jones Preguntarte lo primero, ¿estás suscrita al canal? ¿No lo estás? Pues por favor suscríbete No te pierdas todos los vídeos que vamos a subir cada domingo Cada domingo estaré aquí con vosotras hablando de muchas cosas De temas de fertilidad, de temas de embarazo, de temas de bebés Y de temas de lo que se nos ocurra, estaremos aquí los domingos con vosotras Así que por favor suscríbete a mi canal, recuerda dejar tus comentarios Y darle a la manita si te gusta lo que os explico, lo que os cuento Y si os gusta nuestra conversación, pues eso me puede ayudar mucho a que este canal vaya siguiendo ¿Vale? Entonces, hoy os quiero contar la diferencia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro A muchas de vosotras estos términos probablemente os resulten súper familiares Pero estoy convencida, igual que me pasó a mí, que hubo un momento cuando empezabas a estar metida En estos temas de fertilidad e infertilidad en el que no sabías qué significaba cada uno O qué podías suponer cada uno Pero es cierto que son dos técnicas totalmente diferentes y que se emplean para problemas diferentes Una es mucho más invasiva en el cuerpo de la mujer y la otra no tanto Entonces, hoy con una serie de puntos, quiero que entendáis cuáles son las diferencias Para que en el momento en el que necesitéis una técnica de reproducción asistida Que esperemos que no la necesitéis Sepáis lo que es cada una y sepáis a qué os atenéis Y que os aconsejen lo mejor posible Yo os lo voy a explicar como yo lo entendí No tanto desde un punto de vista médico Pero espero que lo entendáis mejor Porque voy a intentar utilizar un vocabulario más común No tan médico como cuando vas a una clínica y te explican lo que es Que muchas veces, en función de cómo habla el médico, pues no entiendes nada Entonces, primer punto La primera diferencia y la más importante es que en la fecundación in vitro Hay que extraer del cuerpo de la mujer los óvulos Y en la inseminación artificial, no Segunda diferencia La segunda diferencia, que también es muy importante Es que en la inseminación artificial La fecundación se produce dentro del cuerpo de la mujer Y en el caso de la fecundación in vitro se produce en el laboratorio Es decir, extraen los óvulos y fecundan con los espermatozoides en el laboratorio Y en la inseminación artificial, todo esto se realiza dentro del cuerpo de la mujer No se extrae nada, sino que se introducen los espermatozoides Para que dentro se produzca la fecundación La tercera diferencia, es que la calidad del semen En el caso de la inseminación artificial, es muy importante Porque, digamos que en el eyaculado tienen que haber más de 2 millones de espermatozoides Porque cogen esta muestra, la preparan en el laboratorio Digamos que cogen la cantidad de espermatozoides mejores que hay en ese eyaculado Y lo introducen dentro del cuerpo de la mujer Pero esos espermatozoides tienen que correr, correr, correr hasta el óvulo Y fecundarse allí Entonces, es muy importante la calidad de este eyaculado Sin embargo, en la fecundación in vitro Digamos que no es importante Porque de hecho, en la fecundación in vitro Incluso podrían ellos, desde los testículos, extraer el espermatozoide que necesitan Entonces, es muy diferente En uno hace falta cantidad Y en el otro, con uno, es suficiente Cuarto punto El cuarto punto es que en la inseminación artificial Es muy importante que las trompas sean permeables ¿Por qué? Porque la fecundación se va a producir de manera natural Dentro del cuerpo de la mujer en las trompas de falopio Sin embargo, en la fecundación in vitro Las trompas de falopio no hacen falta para nada Es decir, las mujeres que tienen un problema de fertilidad Relacionado con las trompas Como por ejemplo, que estén obstruidas Directamente no pueden hacer una inseminación artificial Tendrían que hacer una fecundación in vitro ¿Lo entendéis la diferencia? O sea, en la fecundación in vitro Cuando han hecho la unión del óvulo con el espermatozoide Te lo ponen en la matriz Por lo tanto, las trompas no son necesarias para nada Quinto punto La fecundación in vitro Suelen decir los médicos Que además de ser una técnica de fertilidad También es una técnica diagnóstica Porque al hacer todo el proceso en un laboratorio Ahí pueden ver la calidad embrionaria Pueden ver cómo va todo Y muchas veces ahí se detecta Cuál ha sido el problema de fertilidad Que no ha permitido que se produzca un embarazo de manera natural Sin embargo, en la inseminación artificial Van a ciegas Intuyen que hay un problema de fertilidad o no Simplemente es que llevas mucho tiempo buscando y no te quedas Y acuden a la inseminación artificial Pero van a ciegas Porque al final lo que hacen es limpiar un poco lo que es el semen Cogen los espermatozoides de mayor calidad Y los introducen en el cuerpo de la mujer el día de la ovulación Y esperamos a ver qué pasa Sexto punto La inseminación artificial tiene una tasa de embarazo Mucho más baja que la fecundación in vitro Y es bastante lógico Porque es lo que hablamos en la inseminación artificial Es un proceso en el que van un poco más a ciegas Y sin embargo la fecundación in vitro Se aseguran de que ese óvulo haya sido fecundado Es más, esperan unos días Y ese óvulo se ha ido desarrollando Hasta que lo introducen en el cuerpo de la mujer Entonces la tasa de embarazo En una inseminación artificial Son un 15 o un 20% Y sin embargo la fecundación in vitro es un 50% Es decir, hay grandes posibilidades de que te quedes embarazada En una fecundación in vitro Séptimo punto La inseminación artificial es muchísimo más sencilla Porque el día que se prevé la ovulación Tú vas a la clínica Se lleva la muestra de semen En más o menos unas dos horas está preparada la muestra de semen Y lo introducen con una cánula en el cuerpo de la mujer Y te vas a casa y a esperar En la fecundación in vitro es mucho más compleja Porque lo que hacen es Hay que extraer esos folículos Del cuerpo de la mujer Que es donde están los óvulos Y para eso te tienen que meter en un quirófano Y te sedan un poquito Para que no te duela Para que no te muevas Entonces te tienen que extraer esos óvulos Luego presentas la muestra de semen Y en el laboratorio hacen todo el proceso Y al cabo de 3 o 5 días Te llaman para introducirte ese óvulo fecundado Entonces la inseminación artificial Pues es mucho más sencilla Pero acordaros que también tiene menor tasa de éxito Y el octavo punto Que para muchas es muy importante Porque si no puedes recurrir al sistema de la seguridad social Para hacerte alguna de estas técnicas Y tienes que ir a una clínica privada Pues el precio no tiene absolutamente nada que ver La inseminación artificial es mucho más económica Depende de la clínica Pero por los presupuestos que yo pedí Podría costar 600, 500 Más la medicación que te den Que esto siempre se paga aparte Y en la fecundación in vitro Puede costar entre 4 o 5 mil euros Más la medicación Que siempre es aparte Y la medicación pueden ser 1.000, 2.000 euros Dependiendo del problema Y dependiendo de la mujer Más o menos yo diría que estos son los 8 puntos Más importantes que diferencia La fecundación in vitro De la inseminación artificial Entonces dicho esto Es importante Lo más importante yo creo Es que se sepa cuál es el diagnóstico Y el por qué no te estás quedando embarazada Esto es muy importante Que te hagan pruebas Y que intenten detectarlo Yo en mi caso No me hice ninguna inseminación artificial Porque hubiera sido Prácticamente inútil Yo tengo O he tenido Un problema de baja reserva ovárica Significa que yo tengo Una cantidad de óvulos Muy baja Y la posibilidad De que hubiera habido éxito En una inseminación artificial Era bajísima Entonces yo pasé directamente A la fecundación in vitro Pero sí que conozco muchos casos En los que antes de ir A una fecundación in vitro Se intenta la inseminación artificial De hecho hay mujeres Entre ellas Algunas de vosotras Que ya me habéis contado vuestra historia Que os han hecho Dos, tres, cuatro inseminaciones Y habéis terminado al final En una fecundación in vitro Entonces para mí es muy importante Que estéis bien informadas Y que os informen muy bien Que os hagan las suficientemente pruebas No escatiméis en pruebas Porque si se detecta cuál es el problema Pueden elegir la técnica De reproducción asistida Más adecuada para tu caso Lo que no os debe pasar Es que Os timen Porque a veces da esa sensación De que has pasado por tres, cuatro inseminaciones Y luego vas a la fecundación in vitro Y es como que te has acabado gastando Mucho más dinero Que si hubieras ido directamente A una fecundación in vitro Por lo tanto yo creo Que uno de los consejos Que yo os puedo dar en este vídeo Es que vayáis a una clínica De referencia Muchas veces estos sectores Que dicen que son muy rentables Vale Que son negocios Salen muchas pequeñas setitas Es decir Empresas Que intentan Dar una calidad Muy baja Y te sacan el dinero Y no consigues nada Pues tener cuidado Con estas clínicas que salen Os acordáis como Por ejemplo Lo de los cigarros electrónicos Que de repente Por la ciudad Había un montón de tiendas De ciudades De cigarros electrónicos Pues esto es lo mismo Cuando digamos Que se pone de moda El tema De las clínicas De fertilidad Salen un montón De empresitas Que te intentan Vender lo mismo A un precio más bajo Te regalan no sé qué Pero luego resulta Que no es tan así Entonces Investigar bien Dónde vais chicas Para que no os saquen el dinero Porque esto Puede ser muy costoso Vale Entonces Tener cuidado Y sobre todo eso Estar bien informadas Espero que este vídeo Os haya ayudado Y por favor Acordaros de Suscribiros A mi canal De darle al like Si os ha gustado Y dejarme vuestros comentarios Comentarme Pues si vosotras Os habéis sometido A una técnica De reproducción asistida De una inseminación artificial O una fecundación in vitro Está bien Que entre todas Sepamos El por qué O cuáles son las causas Que han decidido Los médicos El llevaros A una técnica O otra Porque cuantas más Hablemos de este tema Menos tabú será Y más informadas Estaremos Porque este es uno De los problemas Que estamos Desinformados Por el tema Del miedo Al que dirán Y yo siempre pienso Lo mismo ¿Verdad que cuando estás Constipada Te tomas un jarabe O te tomas un paracetamol? Pues esto es lo mismo Si tienes un problema Pones un remedio Punto No hay más Ni entra en juego La virilidad Ni la feminidad Ni nada por el estilo Es un problema Que hay que solucionar Y hay que hacer lo posible Para solucionarlo Entonces verlo así Y de ese modo Os sentiréis más libres De comentar Y hablar de esto Porque somos muchas mujeres En esta misma situación Y nada chicas Nada más Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!